El regidor capitalino Eloy Franklin Saravia lamentó la imagen que deja el alcalde Javier Naval ubicarse en una pésima posición en una encuesta nacional que evaluó a los alcaldes del país, aun y cuando es el reflejo del trabajo del presidente municipal. La empresa Massive Caller fue la encargada de realizar una encuesta de aprobación de los alcaldes de las ciudades más importantes del país, en el que el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Naval Palacios, obtuvo la posición 52 con el 31%. Pues habla de lo que está sucediendo en la capital potosina, de una realidad que están viviendo cientos y miles de potosinos día con día, que es la desatención sistemática a esta ciudad, la podemos comprobar en las calles, sucias, cochinas, abandonadas, hoy más que nunca nuestros parques, nuestros jardines en San Luis Potosí, que lamentablemente lo ven día con día muchos de turistas y empresarios que están aquí, coreanos, alemanes, chinos, ven una ciudad muy cochina y abandonada. Sin embargo, el propio Javier Nava, un año de las elecciones que lo posicionaron como alcalde, aseguró que la administración a su cargo trabaja en forma adecuada. Al cuestionarle si esto incluye el tema de la seguridad, el edil prefirió hablar del número de denuncias en contra de la administración pasada como el máximo logro de su mandato. Porque lo que vivimos hace unos años fue terrible. Están presentadas más de 10 denuncias penales en contra de aquellos que abusaron del gobierno municipal. ¿Pero estamos hablando del tema de seguridad acá? No, estamos hablando de la evaluación del año. ¿Pero estamos hablando sobre la seguridad? Bueno, seguridad fue el mes más violento, de los meses más violentos que ha existido en el país desde hace años. Con información de Drubal Vélez e imágenes de Abram López, CN13 Noticias.